Por ejemplo, si pasas que estaba 15 lucas, normal, un día X, para Navidad, 60 palos, brother, 60 lucas. Eso ya es abuso maleado. Bueno, a ver, vamos a comenzar maleteándonos nosotros mismos, ¿ya? Nosotros siempre tratamos de sacarle provecho a la Navidad porque buscamos lo más barato. Buscamos las ofertas y eso no está mal. Cierto, yo ayer fui a buscar un par de ofertas y encontré todos los tragos baratísimos. Todos los tragos baratos. Pero eso es lo que crees, o sea, eso es lo que... Y para ahorrar, ¿dónde vas a comprar, Evita? A los supermercados, pues, ¿no? Por ejemplo, yo les digo algo a los papás, obviamente los que tienen hijos, muchas veces por un tema de economía, y eso es comprensible, tratan de buscar lo más barato, lo de economizar, y se van a sitios como Mesa Redonda, como el Mercado Central, el Centro de Lima. Y tratan de buscar, o sea, quieren regalarle a todos los sobrinos, ¿no? A todos los sobrinos. Claro. Al por mayor. O sea, te quieren gastar 150 lucas en 25 juguetes. Exacto. Entonces, recurren estos juguetes que no están, no tienen ningún registro sanitario, y encima son tóxicos. Claro, vienen de China. Entonces le regalas una cochinada a tu hijo, a tu sobrino, que lo va a chupar y el chivolo se puede morir. Claro. Se intoxica. Entonces, le sale un brazo en enero, ¿no? Le sale una planta, una planta, el chivolo, que es una planta por la oreja. Y tú todo pabilo, ves las instituciones del juguete, ah, mira, si lo chupabas y lo mordías, le iba a salir otra cabeza. Esa vaina tiene... Sí, no tenía que ser... Claro, pues imagínate, ese juguete con plomo, ¿no? Tiene plomo. Claro, tiene plomo. Tiene plomo y tiene un montón de porquerías ahí que... Las pinturas, ¿no? Por acá hay uno que llegó así, que lo manda Canela, así se pone en el Twitter, Canela 77. Canela, Canela. Así como... Estoy teniendo Canebo. Como la especie, ¿no? Canela dice, políticos llevarán su mini panetón, su pelota, mini bol y su muñeca de plástico. Así pretenden engañar a la gente de pocos recursos. No es cierto. Los políticos se aprovechan de esta fecha, ¿ah? El político ya, está bien. Dirán, no, está regalando, está siendo... Generoso. Generoso y adivoso con quien lo necesita. Sí, pero se están aprovechando, pues, siguen haciendo populismo, ¿no? Es cierto. Siguen ayudando cuando... para la foto, para la cámara, nada más. Pero si van a ayudar, que ayuden. No, este sí está bueno, dice, se aprovechan de la gente de la televisión, dice Canal 2, y pone su película, me pone Angelito en mi estreno, dice, me pone Angelito 1, pues... Esa es una estafa, pero yo sí hablo, a mí me importa un pito, así me voten. Ya también, pues, ya, mi pobre Angelito, ya me tiene podrido, ya. Ya, no, o sea... Si no es mi pobre Angelito, es Daniel El Travizo. Una aventura que nunca viste. Sí, Canal 4 América pone este... ¿Cómo se llama? Una película con Giovanni Ciccia, de hecho. Navidad con Giovanni Ciccia. Y el 5 pone Retroceder Nunca 2, o pone una película con Brulli, pero la más monstruo. No, con Jean Paul en este Navidad, ¿no? Es una cosa así, lo adorma, ¿no? Los Photoshop, vean, pasada de Papá Noel y Pelé, ¿no? O sea, hoy, pero sigue. Eh, canal frecuencia latina pone los... Mi pobre Angelito, brother. Pero ya, oía, no. Ya, no, hay más, ponen el Grinch. Ponen Daniel El Travieso o Beethoven, ¿no? Ya, ja, ja, ja. Y con Garfield, ponen Garfield los domingos. Este 25, no te pierdas la programación. Ya, ahora sí, ya no, vamos a canción. Rezamos en un toquecía. Romina, tranquila. Ya viene el gato con botas, ya, para que te abanique un toque. Regresamos, Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, aquí en Estudio 92. Chamanes, charlatanes, brujos, adivinos, curanderos. Él, él, no es vidente, él es el vidente. Tu pasado, presente y futuro, te lo adivinará. Él es Reynaldo. Cumpleaños. Ya está en cabida con nosotros, nos ponemos un poco más místicos. Él va a decir qué es lo que va a pasar en este próximo año y lo que queda, lo que queda de este 2011. Así que le damos la bienvenida a Reynaldos. Yo no sé cómo presentarte. Reynaldo cumpleaños, Reynaldo Tresantos. Reynaldo Tresantos. Reynaldo Tresantos. Reynaldo Tresantos. Bienvenido, bienvenido al programa. Mucho obrigado. Mucho obrigado por la presencia de brincadera en su programa. Ya, pero no nos asustes un poco. Mi discurso es para vos, por todas las crianzas. Hay que asustarnos con las cosas que tú nos vas a decir o no, o lo tomamos normal. O sea, cuando yo digo cosas, puede pasar dos cosas. Hay dos probabilidades. Dos probabilidades. La primera. Ajá. Es que lo que yo digo, la gente no escuche. Ya, correcto. La segunda. Ajá. Es que lo que yo digo, la gente no escuche. Ya, correcto. Ahora, si la gente no lo escucha. ¿Qué puede pasar? Pues si la gente escucha, puede haber dos probabilidades. ¿Cuáles son esas? Puede pasar dos cosas. Ajá. Aunque la gente me crea, aunque la gente no me crea. ¿Si te creen? Si la gente me cree, puede pasar dos cosas. Dos cosas. Aunque la gente siga escuchando lo que yo digo. Es como la gente dice, no siga escuchando lo que yo digo. Paramos un poco. Si la gente no me escucha, puede pasar dos cosas. Pero antes que respondas eso, ¿qué va a pasar con el programa? ¿Qué va a pasar con este programa, con un mal elemento? Es una cosa buena. Cosas buenas. Déjame, déjame ver. Justo me salzando la nariz. No, 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 por favor. Está sangrando la nariz. Cuando te sangra la nariz, yo me asusto. Un papel, por favor. Sí. ¿Vas a dibujar algo? ¿Estás viendo color amarillo? No, me va a somar la nariz. Ah, tengo moco. Está con gripe. El clima del lima me ha oxidado. Que tú vienes de México. He oído en el Cusco. En Cusco. Sí, te de mucha energía. ¿Estás recargado en el Cusco? La he cargado varias veces. No, recargado. Ah, también. Estás recargado, energía. Lo que yo veo en el programa. Ya. Maus, que me hay que ver su futuro del programa. Uh-huh. Yo puedo dar un consejo para que el programa, el mal elemento y los programas de Estudio 92 mejores. Y triunfen. Que les vaya bien. Que les vaya bien, correcto. Bueno, mi consejo es uno solo. ¿Cuál? Decirle a la gerencia que saca todos los programas del aire Pero eso es quedarnos sin trabajo, pues Amor, yo estoy hablando para que la radio mejore Pero yo pensé que iba a ser probabilidades ahí, pero bueno Es que es lo que yo estoy viendo en este momento Ah, bueno, correcto Hay cosas, yo siempre digo una cosa ¿Qué cosa? Yo veo imágenes Claro, sí, eso sí está clarísimo Cuando veo imágenes yo dibujo ¿Tú dibujas? Cuando yo dibujo, pues me vas a hacer dos cosas ¿Y qué has dibujado? O sea, ¿qué es lo que has visto en esas visiones? Yo estoy viendo para... Qué bruto, ¿eh? Yo estoy viendo para Perú ¿Ya? El fútbol, fútbol Fútbol Veo fútbol Veo mucha gente, veo fútbol, veo brincadeira ¿Ya? El que causa de fútbol yo estoy viendo lesiones ¿Esto te pegó? Estoy viendo lesiones Visiones, ¿qué es lo que ves? Lesiones, perdón O sea, yo estoy viendo lesiones, no visiones ¿Quién se va a lesionar? Dos jugadores ¿Cuáles? Los que están en la cancha Bueno, claro Si se lesionan dos jugadores puede pasar dos cosas ¿Qué puede pasar? Que ya no jueguen nunca más ¿Por qué? Porque se han lesionado, por ejemplo Claro, pues, ¿no? Gana Perú a Colombia en julio que seguimos jugando por las clasificatorias Yo voy a decir una sola cosa ¿Qué cosa? Perú no va a ir mundial ¿No va a ir? No va a ir mundial ¿Por qué no va a ir? Se va a desatar un escándalo ¿Por qué? Eso es lo que yo estoy viendo ¿Y qué? Pero ¿Qué? Tú pregúntale a los jugadores Bueno Yo veo imágenes Cuando yo veo imágenes Yo tengo que hablar Pero cuéntanos Ya la dije Que puede pasar dos cosas Va a haber dos lesionados Dos lesionados Uno de ellos, Marc Arián Marc Arián, pero Marc Arián es el entrenador Bueno, tú me estás preguntando Yo te estoy respondiendo No, pero Tú estás hablando de jugadores Se va lesionar Se va lesionar Bailando en un tono O sea, extra fútbol ¿Tiene que ver con fútbol o no tiene que ver con fútbol? Ah, por supuesto que sí Ahora, mi estimado Reynaldo Segundo veo Yo veo que Brenda Carvalho se va a casar ¿Con Yolinho? No se va a casar No sé con quién pero se va a casar Ah, se casa Número tres Una pregunta, Reynaldo Cumpleaños No, Reynaldo, tres años Tres santos, perdón La voz Ese es Carlos Vilch Reynaldo, Carlos Vilch La voz En el comercial de Champú ¿Es la voz de Cristiano Ronaldo? No, es Yolinho Es Yolinho Es Yolinho Ya, correcto Y el domingo un temblor muy fuerte Madrugada del domingo Ah, va a haber terremoto ¿Va a haber terremoto? Es lo que yo veo ¿Sí? Sí ¿Cuándo va a ser eso? Pero no va a ser terremoto Cualquier terremoto Entonces Va a ser el terremoto No, no nos asustes Va a ser el terremoto Pero yo quiero venir con más predicciones Sus llamadas O que ustedes poseen y pregunten Una O que ustedes quieran saber Una pregunta más Yo voy a responder después de canción ¿Keiko va a ser presidente? Ah, no, ya salió mala, ¿no? Yo creo que estás que... Has consumido algún tipo de droga Pero yo ya aprendí esto de la producción radial Vamos a tener que ir a canción A canción Si no, no entran las canciones Claro Yo veo una cosa ahorita ¿Qué cosa? Que no van a entrar canciones en el programa Ah, bueno, pues eso es de todos los días Se han quedado varias Eso es de todos los días Pero yo... Hay una canción que yo quiero que pongan ¿Cuál? Eu se te pego Ahí está, eu se... Pero lo hemos puesto hace un rato, pues ¿No has predecido? ¿Vos se a mí me mata? ¿Cómo la bailas? ¿Cómo la bailas? Ay, se te pego Ahí está Ay, se te pego Yo la he cantado Yo le dije al cantante ¿Cómo se llama? Yo le dije... ¿A Xaira? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Al que va al pelo Al chéterlo Yo le dije... ¿Vos se va a triunfar con esa canción? Sí Yo le dije Yo le vi ¿Y tú también le habías dicho a Neymar que haga el pasito? Yo dije a Neymar Le dije... Haz el paso Le dije a paso para que tú salte a la fama automáticamente Y salió a la fama Pues nos regresamos contigo, Reynaldo Pero nos ponemos feeling Nos ponemos bastante... En esta semana cerca a la Navidad Estoy viendo Imagine ¿Qué ves? ¿Qué ves? Que tú... ¿Vos se va a hacer mención de Panetón? Sí, correcto Panetón Donofre, por supuesto Yo soy acertadillo Por supuesto En estas fechas Un Panetón Donofre no puede faltar en la mesa Lo que no encuentro la mención No, ahí está Así que la mejor música Nos llena de los mejores sentimientos Está la Navidad Disfruta de los momentos de alegría Con un rico, exquisito Panetón Donofre En tu mesa Regresamos en un toque con Reynaldo Santos Aquí en Mal Elemento Tres Santos Tres Santos Mal Elemento por Estudio 92